A todos los queridos amigos salieron por supuesto que se han hecho presentes el día de hoy Para la gente del Campo de Banco, un abrazo a nuestros amigos de Provincia, la gente de Olivares Para la gente del Campo de Banco, un abrazo La gente del Equipo, la gente del Bonja Grande, para todos los queridos amigos Vaya nuestro cotidísimo saludo, para la gente de Chapoia, sudarazo, súper especial Arriba el ambiente, arriba el sabor, arriba la música Vamos a ponernos a gozar, vamos a ponernos a bailar, vamos a divertirnos aquí de Sapo Como ustedes aquí de Sapo, la gente de los súper amigos para poder entregar Otra de la iluminación, otra de los chicos, por supuesto para el repertorio Para los chicos Lima, Perú, abrazo Arriba la gente del Bonja, milenio Marazo súper especial para ellos, se ve Para todos los chicos, vamos a cantar gente, vamos a disfrutar, vamos a gozar Vamos a compartir esta nueva vivienda, aquí de Sapo, el estilo sabroso De Mixer, de Casillo Y de la primera grupación, los súper amigos para gozar, para bailar, divertirnos Vamos a ir gozando Vamos a bailar mi gente Vamos a entregar un poquito de golazo para ustedes Vamos a coger su pared y quitar a todo el mundo para que lo que viene Con bastante sabrosura ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Gracias! 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 ¡ Capitol! ¡Oh! ¡Karen Yviz! ¡Oh! ¡Y la gente se denace! ¡Oh! ¡La familia de Águila! ¡Claro que sí! ¡La familia de Águilar! ¡Somos súper amigos que fue allí! ¡Suscríbete al canal! 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 Para ti, para ti. 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 Para ti. Para ti, 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 para ti. Para ti. Para ti.